Enciende una luz y déjala brillar ¿Tienes un secreto o crees tener un secreto que nadie va a descubrir? Eso lo tienes en ti seguro, porque has buscado la manera de que eso esté oculto todo el tiempo. Pero en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, versículo 22, dice Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. La verdad, la Biblia dice que todo lo que has hecho en algún momento va a salir a la luz. Toda nuestra maldad va a salir a la luz. Pero hay una ventaja con Dios. La Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Nosotros no tenemos que cargar con la mentira todo el tiempo, con ese orgullo todo el tiempo de querer parecer buenos delante de los demás. Si tú te humillas delante de Dios y reconoces que eres un hombre y que has cometido errores, el Señor tomará tu vida y la levantará. Y tu vida será diferente, pero en el momento en que reconozcas que necesitas ser transformado y le pidas a Dios que te ayude en esa transformación. Enciende una luz en la oscuridad.